Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este challenge de si te ríes pierdes Estoy aquí con mi novia, ¿vale? Y bueno, vamos a explicar, vamos a ver un vídeo que lo vamos a buscar ahora, básicamente Que no he visto, para que luego diga que yo lo he visto Y va a haber un pequeño castigo ¿Me pasas esa bolsa? Sin abrirla Bueno, pues el castigo va a ser, para lo que ya los conozcáis, pero si no va a ser ¿Quién se ría? Se va a tomar uno de estos Doritos roulette No los conoces, ¿verdad? No, vale, muy bien Los doritos roulette son unos doritos, que unos son normales y otros pican Así que si te ríes, te comes uno ¿Y la vuelta? ¿La he traído? No, no la he traído, pero bueno, ahora si eso la voy a buscar, no pasa nada Pero eso en el momento, o sea, tenemos que comer en el momento No te vas a parar, o sea, en el momento que tú te ríes, yo paro ¿O que tú te ríes? No, es que le vas a reír El día te estás riendo, toma tú No, no, no hemos empezado todavía Tiene más ritmo que yo, ¿eh? Sí, bastante más Te has reído Te has reído No, me he reído por ti No, tendríamos que probar los dos No, vamos, yo me he reído por ti Has hecho, has hecho Y entonces me has hecho risa No, te he reído, que he pringao Deberíamos de probar ¿Qué es eso? ¿Te estás descojonando? ¿Qué tramposa? Deberíamos de probar los dos No cojas uno roto, ¿eh? Que te estoy viendo No se diferencian Tú también, ¿eh? ¿Qué por qué? Porque se tira más gracia Bueno, tú primero No, a la vez, a la vez Una, dos También normal El Dorito 100% Este ya lo había visto Pero con otra canción Te estás descojonando Si te estoy notando el brazo ¿Cómo te mueves? Mira, esa es luna Luna es mucho más pequeña ¡Hostia! Estaba un poquitito picante Pero lo estoy notando picante Sí, pues está el mío, ¿no? ¿Qué? Es el perro ¿Qué? Se está riendo Seate, ¿estás a ver? ¿Qué llenía? ¿Hielo eso? ¿Cómo se puede tirar el gato así de repente? Porque has puesto música No has oído el plum Hostia Madre mía, cariño Te estás luciendo, ¿eh? ¿Te me he comido uno? Ajá Y te estás aguantando las risas Que algunas no te las estoy priviendo Tienes que no te las normativas antes No pruebes No, no tiene gracia No, normalito, ¿no? A mí me ha estado un poquito tocadito Como no hay apotra Hoy tiramos la lotería, ¿no? Bueno, la tiras tú Además me encantan los doritos Ojo Superman Cuanto flipo con el mundo Me ha dado usted que se va a pegar No hay mucho con el cinturón de seguridad Te estás luciendo hoy, ¿eh? Es que pone cara de cabrona ¿Has dicho así? Toma Toma, Cristiano Ronaldo ¡Hala! No vale probarlo No, lo estoy probando No, bueno, mmm, mmm Antes No han tangado con los ruletes Toma Vaya, vaya Este seguro que es ruso Hostia, no Hombre, que hay un ser muy flipado ¿Qué te le mando? La cabeza nos ha dado, ¿no? Hostia, puto Eso es un tío, ¿no? ¿Lo pone busco novia? Ya, ya Las parejas van y vienen Pero hay alguien que jamás te ha abandonado Alguien que siempre estará contigo Tu polla No estoy muy seguro Esta ya la había visto Esta ya la había visto Oh, espera Espera, que te lo voy a hacer yo Lo de él Oye, perdona O sea, mira Ese que acaba de saltar Ese va a estar Sí, no, seguro No Ah, pero no saben todos igual Que castañas ¿Te los han vendido todos normales? No, hombre, no creo Son ruletes, ¿no? A lo mejor hay cuatro o cinco De... Deco siete Ostras, pues Uy, boobies Igual y con marcando pezón No te aguantes la risa No vale Que no vale, ¿qué? La verdad Preparado para hacer la risa Sorry, man No, ma Te has quedado sin semanada, chaval La cuerda cepe, ¿sabes? Siento a los morros ¡Jolín! Te toca ya uno más, ¿no? Usted puede empezar a comérmelos yo ¿Seguro que tienen que picar? Sí, claro Tex-Mex y algunos sabor picante Hombre, yo alguno me he notado ahí Que estaba al lado Ya se le ha petado ¿Pero qué tenía eso? Un globo Bueno, pues vamos a ver otro vídeo, ¿no? Porque... ¿Eso es fondant? ¿Me da ningún fondant a niño? Mira como tu sobrino Haz el dedo Eso es como mi sobrino Haz el dedo No, ese no es el otro Ah No, 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 no No, no, no No, no, no No, no 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 Como le muerde a la lengua me voy a reír ¡Hostia! Es que como son tan predecibles, ¿verdad? Es que como son tan predecibles, comete uno picante ya, anda La chiquilla Y lo huele ¿Este sí? Pica un poquito, pero está bueno Muy picante Que castaña como la gente lo brinde Pica, pica, pero voy a beber agua, ¿no? Un poco Ya, ya lo pica un poquito, ¿no? ¡Madre mía! Yo pensaba que la gente lo estaba tangando ¿Tiene leche mejor? No Ahí, con todo el sorbazo Luego lo editas y lo quitas Sí, eso precisamente lo voy a editar Toma falsa ¿Qué calor? ¿Un abanico? ¿Venga la lengua roja? No Porque me están yendo de unos calores ¡Madre mía! Eso no te pasa conmigo Va, siendo estúpido a nivel infinito Luego lo cortas, ¿eh? Hostia, qué currado, ¿eh? Está currado, ¿eh? Mi perra también hace eso Sí, pero no es un tío Pero sigue mirando, ¿eh? No, no me he reído Ya, ya lo sé Te estoy esperando para que No quiero que me vomiten los peritos que te has tomado Qué asco Qué asco Esto sí que sirve como para hacer otro vídeo Es que qué asco Sí, un poquito Yo cuando se va a internet Eso me pasó el otro día cuando se me fue la luz Gastando megas como un loco Qué cabrón es, ¿eh? Mira, sí, ese parece a mi sobrino Hijos de puta Hostia, pillate uno picantito, ¿no? Es que es tan predecible lo que van a hacer Pero es que me descojono ¿Lo elijo yo? Pero no lo han mezclado No, lo elijo yo Eso está roto Ojo, está roto O sea, solo le falta el Illuminati, ¿sabes? Le falta Tengo la lengüecita así Tiene un re gustillo, pero no Eso quiere decir que es el de al lado Miedo me da No tiene engancha la mano Hostia Te has quedado flipando igual que yo El aligator esperando ¿Esto es lo que? Es muy típico de YouTube esto Tonto No me estoy riendo Sonreír no es reír Tenía que haber marcado las normas antes Tenía que haber marcado las normas antes Ah, que está captando ¿Qué? Lámelo todo, mami Hasta el niño tiene más ritmo que tú Una raya Eso es lo que tú te querías comprar, ¿no? Se que flipado, ¿no? No, porque pasa que se ha metido tanto que el amigo lo ha empujado ¿Pero qué hace? Pues que se cree que se está cayendo, es una montaña rusa Mira, te lo voy a tirar para atrás Ya, pero no ve que llevan las gafas puestas Da igual, la gente que se lo cree todo Esto es muy spanish Venga, ahí con todas las A respetar a los demás Que te calles, gilipollas Perdona, me cogería el que yo crea oportuno No, vale, lo dejo, lo dejo, lo dejo O sea, espera, espera No, no, señalo, señalo O sea, era la punta de un... Bueno De un dorito, cariño Vas a manusear todo el... No, pero para que no te quejes Vale, uno enterito Eso no pica Ahora para que pique, ¿sabes? Lo he elegido Con un lodo No, le tuve agarrado con Al principio no picaba mucho, ¿no? Luego ya pica, ¿no? Yo te voy a irme otro picante No, este está bañado Pero no Jolín Es que claro, si los eliges ahí de abajo del todo Pues igual es donde está más picante, ¿no? No Hostia, esto es muy friki Qué curro, ¿eh? Yo estoy sola en casa Abro una nueva disquera ¿Ah, sí? ¿De qué género? ¿De rap? ¿Por qué eres tan racista? No me pongas etiqueta, ¿sí? ¿Qué? Como soy negro, no puedo escuchar a Green Day Sí, es verdad Entonces, ¿de qué género? Rap Rap ¿Habías visto este video? No ¿No? Tieniendo, teniendo, eléctrico en ese momento Mucha gente colgada ya Este hijo de puta Ay, este lo tengo más repetido ya Qué cansancio, Dios mío ¿No has visto tú? Ah, qué precio Yo me he reído de la chica, me he reído del otro Te has reído del vídeo No me he reído de la chica, te has reído en el vídeo Lo mismo que yo me he reído de muchas cosas Hostia, este tiene mucho naranja, este va a picar Igual tiene mucho queso Queso, queso bueno, queso rico Este va a doler Eso no me lo decía esa noche Creo que no No, no, ya se me ha picado ya Continuamos, va Hostia El peso de la ley Hombre, qué esperaba Tampoco se ha metido una hostia Te estás aguantando la risa O sea, no, te estás riendo No me estoy riendo Con trompicones Y mueves hasta la mesa No entiendo cómo el perro puede ser tan idiota Es tu propio pie, no te mueves daño Te estás aguantando la sonrisa No vale, no vale No me estoy aguantando Sí, te estás riendo Alúas bar Hostia, este es muy bueno Estoy con eso Que mierda Te estás salvando la nicha porque te estás riendo Te estás riendo, eh Ahora sí, cabrones Ábrale, ábrale Tú no asalto Ábrale, leí se mueva Agárate la leche Ya va El gansito Y la sabrita Acába pronto esto Ya te veo, cobrita Ya te veo, sabrita Apúrate, cabrón El gansito, el gansito Apúrate, güey Rápido, rápido Rápido, pata El gansito El gansito Esto va a caer pronto, gente Que no se muevan. No va a pasar nada, pero no se muevan. ¡Rápido, rápido! ¿Cuándo es? ¡Rápido! Está preparado porque el pavo está grabando. ¿Me estás contando? O sea, no el pavo que está grabando aquí, sino el dependiente. Tranquilo, gente. No pasa nada. No pasa nada. Gracias. Con permiso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo no entiendo a la gente como puede salir de eso. ¿Ya le la está conduciendo el perro? Bueno, está mantiendo en equilibrio el otro. ¡No se ha fuido! Pobres animales. ¿Cómo los hacen sufrir? ¿Ese que es el que faltaba? ¡Huy, el conejo! ¡Oh, Dios mío! ¡Mamá! ¡Te están violando! ¡Mamá! 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 No, 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 no. Te has reído. ¿Y tú? No. Sí. ¿Te has dicho hostia? No, 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 no. Venga, va. Hostia, el amigo sale por patas. Sí, sí, ahí te quedas. Ese está doblado, ese está doblado. Pero está entero, eh. Igual que este. Una, dos, dos, dos. No quedan, eh. ¿Sabes lo que pasa? Que solo habrán tres o cuatro. Que como yo me he comido uno picante, cada vez que me meto uno me da la impresión de que todavía pica. Todavía me pica en la boca. Máquina de coser. Hostia, qué bueno. Sabón. ¿Y por qué sale disfrazado de dinosaurio para pasar el perro? Para toda la gracia. Hasta el perro tiene más ritmo que tú. Come uno, por castigo. Madre mía. Eso puede que sea tu cabeza. No te metas nunca con un hipopótamo. Y eso es que no tiene dientes, ¿sabes? Igual, tiene mandíbula fuerte. Ya está, ya. Percancinos que soy, macho. Me han cortado un poquito, eh. ¿Te has visto el tajo? ¿He visto el qué? El tajo. Bueno, ya lo verás. Sandia ha tenido un tajo. Hombre, igual no son enteras. Igual les ayudan un poco. Ahora, este no se va a quedar calvo. No, ¿qué se le ocurre poner salsa? ¿Has visto, no, la que se queda calva? Pues nada, cariño. Hasta aquí. En el siguiente vídeo vamos a establecer unas normativas. No vale. Bueno chicos, espero que os haya gustado. Todo el vídeo, le deis like, favoritos. Lo compartáis entre vuestros amigos. Y nosotros vamos a seguir grabando otro. Porque como esta chica, pues, solo está poquitas horas aquí. Porque me quiere menos que nada. Pues vamos a grabar otro. Y vamos a establecer las normativas de... Esto no vale reírse. ¿Eh? ¿Eh? Que veo como te mueves el brazo. Ay, erran. Manera, el explicante me está afectando. Que veo como te mueves el brazo. Brazo. Tú antes no sabías hablar, yo tampoco. Esto está empezando a pegar, eh. Madre mía, qué calor. Ya entré el foco y esto. Bueno chicos, espero que os haya gustado. 33. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hasta luego, eh. Hasta luego. Es que no sabías si me ibas a dejar de decir. Gracias.